Es más grande el universo si no estás Duele tanto, es tan cruel la soledad Es como vivir sin respirar Es como no haber más peces en el mar Y en el cielo las aves no mueren más Es como vivir sin respirar Me duele si no estás aquí Me duele y siento morir Me duele si no siento tu gloria Tan cerca de mí Reconozco que he fallado, he sido infiel Y en los pasos se alejándose bien Y quiero seguir Muero por volver Me duele si no estás aquí Me duele y siento morir Me duele si no siento tu gloria Tan cerca de ti Me duele si no estás aquí Me duele si no estás aquí Me duele si no estás aquí Me ha faltado el calor Y el aire me hace falta No quiero seguir, muero por volver, me duele si no estás aquí, me duele y siento morir, me duele si no siento morir, me duele si no estás aquí, me duele y siento morir, me duele si no siento morir, me duele si no siento la gloria y siento morir, me duele si no 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 siento morir, me due